Desconoce la realidad Al defensor del pueblo le molestó que Petro desestimara los riesgos electorales. El presidente Gustavo Petro se negó a reconocer la alerta en 133 municipios que emitió la Defensoría del Pueblo sobre riesgos para realizar las elecciones del 29 de octubre. El defensor del pueblo Carlos Camargo se mostró molesto con el presidente Gustavo Petro después de que el mandatario desestimó y desacreditó las alertas que emitió esa entidad sobre los riesgos de cara a las elecciones de este domingo, 29 de octubre. Camargo le respondió al jefe de estado, quien planteó que las alertas no son ciertas y lo señaló desconocer no solo el trabajo de la Defensoría del Pueblo, sino también las realidades que enfrentan las comunidades más vulnerables del país. Y es que durante una escala que hizo en Honolulu, Hawaii, su regreso a Colombia tras su visita de estado a China, el presidente se mostró en desacuerdo con la alerta que indica que en 133 municipios del país hay riesgos para realizar con normalidad la jornada electoral. Hace unos dos meses vimos una reunión de gobernadores con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de control del anterior gobierno, anunciando que había un gran desastre en las elecciones, que cerca de 250 y pico de municipios estaban en riesgo. Sin que podamos aplaudir las circunstancias de violencia que siguen siendo altas, eso no es cierto, expuso Petro. En esa línea el jefe de estado planteó que lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos. No voy a decir quiénes, pero en realidad las elecciones en Colombia se han desarrollado como las demás elecciones recientes del país, apuntó el mandatario. ¿Qué le respondió el Defensor Camargo a Petro? El Defensor del Pueblo se pronunció este viernes y aseguró que, aunque el presidente se llegue a reconocerlo, la realidad es que riesgó sobre posible ocurrencia de conflictos sociales en 133 municipios de 24 departamentos del país el día de las elecciones. Según Camargo, estos conflictos oberecerían a un inconformismo ciudadano, sustentado en una serie de situaciones debidamente documentadas en terreno por los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en Colombia. Además, lo dimos a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, porque nuestro fin primordial es prevenir a las autoridades sobre los lugares donde podría presentarse un desconocimiento de los resultados electorales. Desconocimiento que podría derivar en hechos de violencia, dijo el Defensor Camargo. Son acciones con fines preventivos. Camargo. El jefe de la Defensoría señaló además que la alerta temprana electoral 030 que emitió la entidad tiene un objetivo eminentemente preventivo, con lo que trató de hacerle quitar los señalamientos que hizo Pedro sobre supuestos intereses políticos. Nuestro deseo es que sean implementadas las medidas para que ningún tipo de riesgo se materialice. De eso se trata justamente porque, como nadie conoce el futuro, nuestro trabajo es hacerle un llamado a la institucionalidad estatal para que pongan en marcha acciones eficaces que permitan prevenir y mitigar los riesgos, apuntó Camargo. En esa línea, el Defensor expuso que lo dicho por el jefe de Estado en su gira por el exterior parece ser una justificación de la inacción que ha tenido el Ejecutivo a la hora de entregar planes de acción relacionados con las alertas de la Defensoría. Nuestras alertas y advertencias atendiendo la actual coyuntura electoral buscan la garantía de los derechos de los ciudadanos a elegir y de los candidatos a ser elegidos, agregó el Defensor Camargo sobre lo dicho por el presidente. La Defensoría Igual Ellanz